Nuevo o usado, financia el carro particular de sus sueños en pocos minutos. Para solicitarlo, solo necesita su celular. ¡Es muy fácil! ¡Arranquemos! Entre a la app Da Vivienda con su número de documento y clave virtual. En la sección Mis Productos, seleccione Solicitar Productos y elige en el módulo Créditos la opción Vehículo Móvil. Conozca los beneficios y características del producto y dé clic en Continuar. Ingrese el valor de sus ingresos mensuales, cuánto dinero quiere solicitar, el plazo que desea y simule su crédito. Aquí verá la cuota mensual aproximada y la tasa de interés. Si está de acuerdo, es hora de iniciar la solicitud de su crédito dando clic en Solicitar Crédito. Ahora diligencie sus datos, lea y acepte la autorización para tratar sus datos personales y dé clic en Continuar. Para su tranquilidad, puede adquirir el Seguro Voluntario de Protección de Pagos que cubre hasta 4 cuotas de su crédito de vehículo móvil. Conozca las condiciones y seleccione si desea o no adquirirlo. Recuerde que la cobertura del Seguro de Protección de Pagos varía de acuerdo a la actividad del cliente. Confirme las condiciones y dé clic en Solicitar Crédito. La evaluación de su solicitud tomará unos segundos. Si el resultado es satisfactorio, podrá obtener una de las siguientes respuestas. La primera, su crédito de vehículo fue aprobado. Si es así, ahora podrá descargar su carta de aprobación y conocer los siguientes pasos para financiar el carro de sus sueños. Recuerde que la carta también la recibirá en el correo electrónico que tiene registrado en el banco. La segunda, su crédito fue preaprobado. Con un cupo sujeto a la presentación y evaluación de los documentos que soporten sus ingresos, dependiendo de su actividad laboral. En ambos casos, su asesor de la vivienda lo apoyará con los siguientes pasos para obtener el desembolso. Si no tiene uno asignado, acérquese a una de nuestras oficinas o a uno de nuestros concesionarios autorizados por la vivienda. Disfrute de todos los beneficios con seguridad y facilidad. App da vivienda. Aquí lo tiene todo.